En mayo salieron del país capitales en abonos del gobierno mexicano en manos de inversionistas foráneos por 88.071 millones de pesos, equivalentes a 2.685.9 miles de millones de dólares, al tiempo de cambio interbancario de 21.62 pesos por dólar, revelan indicadores del Banco de México. Los datos del Instituto Central precisan que el 27 de mayo pasado la tenencia de apoyos gubernamentales mexicanos en poder de residentes en el extranjero se ubicó en 1.858.168 millones de pesos, mientras que el 27 de abril sumaban 1.916.238 millones de pesos. Economistas explican que las salidas de inversiones continúan a pesar del impacto del coronavirus, ya que ocasionará una caída del PIB entre 7 y 9%, y además eleva el riesgo de que las calificadoras retiren al país el grado de inversión.